¡Muchas gracias y orgulloso de regresar a mi tierra, de regresar al Estado de México! Hoy aquí en Tecama vengo a hacer compromisos particulares que se suman a varios más que ya he hecho aquí en el Estado de México y que van a permitir mejorar la infraestructura para el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos, de nuestros municipios. El primero, porque así me lo han pedido personas con discapacidad, vamos a construir aquí un centro de atención a personas con discapacidad visual en el municipio de Tecama. Me comprometo a apoyar la construcción de la unidad deportiva del municipio de Acolman. Voy a construir, y de aquí les digo a los amigos del municipio vecino de Catepec, la unidad académica para adultos mayores del municipio de Catepec. Vamos a construir el puente deprimido de la avenida Camino Real de San Mateo al Cruce con el huelvar Adolfo López Mateos en el municipio de Naucalpan. Me he venido ya comprometiendo en otras partes del Estado de México a hacer importantes obras de infraestructura hidráulica para mejorar los cauces de agua que hoy se tienen, para también lograr un mayor abastecimiento de agua en beneficio de más familias mexiquenses que hoy no tienen abasto de agua potable. Y entre esas acciones está la construcción del túnel emisor poniente 2, primera etapa, que hoy me comprometo a llevar a cabo desde el gobierno de la República. Vamos con la victoria. México merece un cambio. México demanda un cambio. Aquí está el entusiasmo que se expresa y que se manifiesta, y que sin duda es el mismo, que en todas partes hoy demanda un cambio con rumbo, con estabilidad, con respeto a las instituciones, y sobre todo que propicie mayor calidad de vida para todos los mexicanos, que es justamente el compromiso que he venido haciendo y que voy a cumplir para todo México. ¡Que viva! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Hasta la victoria! El puente que he comprometido para Naucalpan, el túnel emisor poniente, el centro de atención a personas con discapacidad visual, la unidad académica para adultos mayores, la unidad deportiva de Acolman, y pavimentación en calles de municipios de Oriente del Estado. ¡Junto con Enrique Peña Nieto! ¡Gracias!